Hola, feliz domingo a todos. Estoy tan feliz de que están acá. Yo estoy feliz de estar aquí y me encanta que todo el mundo llegó. Alguien tiene que compartir. El Señor está haciendo algo poderoso esta mañana y quiero darles testimonio de algo que sucedió durante la adoración. Vino Caleb aquí y él oró para romper ese auto-odio y ese espíritu de suicidio. Y eso tan fuerte esta mañana también. Y en realidad yo estaba teniendo un plan de agregarlo a mi mensaje hoy. Estaba como en partes del mensaje y lo quería enfatizar y quiero testificar de eso. Si tú entraste aquí esta mañana y tú has estado lidiando con pensamientos de suicidio y de odiarte a ti mismo, el Señor te quiere liberar hoy. Quiere liberar eso de tu espíritu. Quiero confirmar esa palabra que dice que cuando hay dos o más testigos, yo estoy estableciendo esa palabra en este instante. El Señor te ama absolutamente. Hemos estado en esta serie de Pentecostés, pero estoy interrumpiendo esa serie con un tema que se llama interrupción divina, porque siento que es algo que el Señor me puso en mi corazón. Estoy emocionada al respecto y sé que nos va a ministrar a todos aquí en este salón y a todos los que lo escuchan después. No sé si a ti te gusta ser interrumpido o interrumpida. Caleb dijo que el Espíritu Santo se mueve sobre él con la palabra de profecía y él no lo estaba esperando. Eso fue la semana pasada. No estaba preparado para esto que le sucedió, pero en realidad no estás en ese lugar donde dices, sí, estoy listo. Pero algunos de nosotros no nos importa ser interrumpidos. No nos importa eso. Algunos de nosotros también nos gusta ser en que interrumpe. Algunos de nosotros son como nosotros, como la bebé de la familia, que nos gusta estar en medio de todo, de fastidiar a tus hermanos y hermanas con interrupciones. Yo sé que es un poquito, estaba oscuro ahí afuera, pero sé que algunos de ustedes son como yo. Yo era así cuando estaba en la secundaria, en el bachillerato. Había una maestra mía maravillosa que yo tenía en mi noveno año en Sacramento. Y este maestro, gracias a Dios, era un creyente y amigo con mi mamá porque él conocía a mi pastor en esa época, conocía a mi tío, tenía su libro. Y entonces yo creo que él tenía un poco de más gracia conmigo. Pero lo que sucedió, él fue el maestro más, más estricto que yo había tenido. Pero a mí me encanta interrumpir. Yo entraba y hacía bulla al salón. Me encantaba ser el centro de atención. Y él decidió decirme que si yo quería hacer cualquier tipo de ruido, podía salir y entonces entrar otra vez. Entonces tenía permiso de ir a salirme al salón cuando quisiera, hacer bulla afuera y de ahí entrar. O sea, de verdad, yo tenía 14 años. Era tan terrible. Yo me paraba afuera de la ventana. Había una ventana transparente todo lo largo del salón. Y yo entonces agarraba palitos de la grama que estaba ahí y empezaba a golpear las ventanas. O sea, que yo estaba invadida con el espíritu de la interrupción. Pero les quiero decir que Dios quiere interrumpir nuestras vidas, pero no es para jugar con nosotros, no es para molestarnos. La interrupción del Señor en nuestra vida tiene un significado. Cuando Dios entra, todo cambia. La interrupción se define como romper en el curso normal o la continuación de una actividad o proceso. Entonces hay algunas maneras en que el Señor interrumpe, en que Él entra lo que está sucediendo. Yo sé que todos nosotros hemos experimentado esto, donde el Señor se ha movido adentro y ha interrumpido, ha entrado en nosotros, ha traído una interrupción en nuestras vidas. Cuando estamos yendo en una dirección, Él interrumpe y nos cambia nuestras vidas para mejorarlas. Yo experimenté esto cuando tenía 16 años y el Señor me visitó. Él me interrumpió. Yo estaba yendo por un camino, una forma de vivir, y el Señor entró. Me interrumpía donde yo iba, lo que yo estaba haciendo, y me llevó de ese momento, de esa fuerza para pararme firmemente en Él y poderme mover hacia adelante desde ese punto. Yo quiero ver a un grupo de personas que han experimentado la interrupción del Señor en sus vidas. Vamos a ver a Lucas 7, 11 al 17 esta mañana. Entonces dice esto, Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Esa es la única, en el único momento en la Biblia que vemos a esta ciudad. Dice, cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de ahí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y ustedes saben que si hubieran estado allá, ustedes les hubiera dado pánico este momento. Por favor, admítanlo. Por favor, están cargando un féretro. Y de repente se sienta y empieza a hablar. Guau, esto es algo gigantesco lo que está pasando. Y entonces Jesús se lo presenta a su madre. Y entonces en el versículo 16 dice, entonces todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Entonces, Señor, esta mañana yo oro que abramos nuestros corazones para lo que tú quieras decirnos. Señor, tú ya estás haciendo el trabajo en este cuarto hoy y te damos gracias por esto. Señor, te pido que lo lleves más profundo aún, Señor. Señor, hazlo inesperado aún hoy. Sorpréndenos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que bueno, aquí tenemos a dos distintas multitudes unidas en un punto. Tenemos a los seguidores de Jesús, los discípulos. Dice que era una multitud grandísima con Jesús y están llegando a esta ciudad de Naín. Y del otro lado tenemos una gran multitud y están saliendo de la ciudad porque están en una procesión funeral. Ellos se están moviendo hacia adelante, saliendo de la ciudad. Y ahora sus vidas van a ser intersectadas, se van a cruzar. Pero lo que está saliendo de la ciudad, está a punto de cambiar. Mejor dicho, lo que está entrando a la ciudad va a cambiar a lo que está saliendo de la ciudad. Voy a decir eso otra vez. Lo que está entrando a la ciudad va a cambiar lo que está saliendo de la ciudad. Ahora, yo sé que es un poquito temprano. Sé que ya ustedes son el segundo culto de esta mañana. Pero lo que está entrando a la ciudad va a cambiar lo que está saliendo de la ciudad. Porque el príncipe de la vida está entrando a la ciudad. Entonces eso va a cambiar lo que va a estar saliendo de la ciudad. Es lo mismo en nuestras vidas. Cuando Jesucristo entra en el edificio que soy yo, en habitar en mí, todo lo que sale de mí cambia. Ya no hay muerte saliendo de mi vida, sino que hay vida. Un grupo está caminando con el príncipe de la vida y el otro está caminando en el luto de la muerte. Están en luto por este hombre que ha sido perdido. Y yo quiero decir una vez más, una última vez, si tú crees que a nadie le importa si tú te mueres, te queremos decir que con ese hombre había una gran multitud que estaba dolida porque él se murió. Y tú, tú eres alguien a quien sí le importas a muchos. Estos grupos, estas multitudes van a cruzar sus caminos. ¿Cuántas veces todos los días cruzamos los caminos con alguien que está en dolor? Porque saben que nosotros estamos aquí en esta multitud con el príncipe de la vida, caminando en la ciudad llenos de vida con él. ¿Cuántas veces entonces se cruzan con nosotros que están saliendo quebrantados y con dolor en su corazón? ¿Cuántas vidas interceptas tú cada día en tu trabajo que están muertos por adentro? ¿Con cuántas personas interactúas que están quebrados por todas las cosas que la vida les ha tirado encima? Seguramente es una gran multitud, pero esta es una intersección divina. Este es un momento divino, lo que la Biblia llama un kairos, un tiempo llamado por el Señor. No es una reunión ordinaria. Esto no fue una acorrencia al azar. No, Dios orquestó un punto de encuentro. Esta es una interrupción divina. El príncipe de la luz estaba en la entrada de la ciudad cuando salió la muerte, pero esto no se iba a caber ahí. El versículo 13 dijo, cuando el Señor la vio, cuando el Señor la vio, el maestro, el jefe, el que tiene la última palabra de todo, el que está a cargo de todo, el poder de decidir, de controlar, el Señor de todo, el Señor tuyo y el Señor mío. Cuando el Señor la vio, el Señor la conoció. Dice, ver es entender, percibir, comprender. Él sabía lo que estaba pasando dentro de ella. Él sabía su dolor. Él sabía que ella era una viuda, que había perdido a su esposo y ahora tenía esto. Sabía que no tenía nadie que caminara con ella en esta vida y que esa relación era tan importante. Él sabía la profundidad de la pérdida que ella estaba cargando. Él supo inmediatamente que ese era su único hijo. Entonces, ahora no solamente estaba ella sola en su vida, pero su legado también se había destruido. Su hijo tal vez iba a ser el que iba a cuidarla en su futuro, pero ahora él había partido. Jesús sabe que ella estaba sola para cuidarse a sí misma. Pero quiero decir hoy, Dios te conoce, Dios te ve, Dios te conoce, Dios sabe cómo estuvo tu semana, Dios sabe el dolor que has estado cargando. Él sabe tus debilidades y tus inseguridades profundas en tu corazón, de las cuales tú nunca hables, de las que nunca compartes con nadie. Él conoce esas cosas que tú cargas cada día, que te bajan, que te oprimen. Y eso me trae mi primer punto esta mañana. La interrupción divina viene porque tú le importas a Dios. La interrupción divina sucede porque a Dios le importamos. Dice, cuando el Señor la vio, cuando el Maestro la vio, conociendo todo sobre ella, dice que Él se compadeció de ella. No hay una palabra más grande, más profunda para hablar de la compasión tan grande que Él sintió hacia esta viuda, que la palabra compasión es la palabra que en realidad originalmente significa intestinos. No se mezquen por decir esto, pero tiene que ver con nuestras entrañas, una compasión profunda en las entrañas. ¿Alguna vez te han movido de tal forma que lo sientes adentro de ti? Es algo que te sientes casi a veces hasta con náusea o con dolor porque te importa tanto lo que le está pasando al otro. Eso dice aquí que Jesús fue conmovido adentro por lo que estaba sucediéndole a esta mujer. Entonces, esto, las entrañas eran donde se sentaba el amor y la lástima, la compasión. Y yo quiero que ustedes sepan hoy que a Dios, ustedes les importan. Dios, tú le importas a Dios. Él es conmovido por ti. Cuando las dificultades vienen a nuestras vidas, a veces nos preguntamos, ¿será que le importo a Dios? ¿Será que Él sabe? Dios, ¿me consideras a mí? Y sí, Él te considera. Tanto así que en Isaías, vemos en el 53, versículo 4, que Él cargó nuestros dolores. Él decía, tú me importas tanto que yo no te voy a dejar así. Yo voy a cargar tus dolores contigo. Yo los voy a cargar, voy a cargar tus dolores y voy a agarrar tus enfermedades, tus ansiedades, tu aflicción, todo eso que entra en tu mente y en tu cuerpo. Yo los voy a cargar, dice el Señor. Voy a pararme en un punto para recogerlos de ti. Cuán tierno es el amor y cuidado por nosotros. Dios, recuérdense esta mañana que su amor es grande para aquellos que son afligidos. Él se para en medio de nuestro infierno y le da la vuelta. Él quiere luchar por ti. Él se puede parar en medio de tu noche más oscura y prender la luz. La noche más oscura de tu alma puede estar sucediendo ahorita, pero Él puede prender la luz hoy para ti. Algunos de ustedes ya han experimentado esto. Ustedes saben que esto es una verdad en sus propias vidas. Pero algunos de ustedes están sentados aquí y están preguntándose si será posible. Pero yo te puedo decir esta mañana, Dios te ama, sí, que puede entrar y darle la vuelta a tu infierno. Esto es la interrupción divina. La verdad es aquí en la iglesia que Dios no ha perdido su compasión por un mundo que muere. Nosotros pensamos que esto fue Jesús hace dos mil años, pero yo estoy aquí para decirles que Él está vivo, que Él también es conmovido todavía por un mundo que muere. No fue la primera vez, pero hubo una interrupción divina que pasó. No sería ni la primera ni la última vez. Sucede una y otra y otra y otra vez en la Escritura. Vemos que Dios entra e interrumpe el fluir de las cosas para Él traer vida. Lo vemos visitando a una mujer en el pozo. Ella solo estaba haciendo sus quehaceres diarios. Ella solamente estaba yendo, haciendo lo que siempre hacía, sobreviviendo. Y en eso llegó Jesús. Y Él le interrumpe sus quehaceres y le dice, Hey, ¿me puedes dar un vasito de agua? Ahí está la hija de Jairo. Tiene 12 años y ella murió. Y aquí viene Jesús interrumpiendo otro luto. Y todos están llorando y gritando. Y Él les dice a todos, salgan de aquí. Todos se están riendo de Él. Todos se ríen hasta que Él la levanta de la muerte. Y entonces todos se quedan impresionados e impactados. ¿Qué tal José y María? Mira, ellos están comprometidos para ser casados. Están teniendo una gran... Me encontraron a la pareja perfecta. Hey, mi amorcito, mi vida. Están poniendo J y M en un árbol, grabándolo. Y están diciendo, Ay, Mary, te amo. Y yo, José, te amo. Se están adorando, amando. Están listos. Y entonces viene Dios e interrumpe sus vidas divinamente. Y dice, van a tener un bebé. ¿Qué tal la casa de Cornelio? Incluso después de que Jesús ascendió, ahí está Pedro en su mejor servicio. Él está predicando y predicando. Y entonces viene en eso sobre los gentiles. Son gente que se supone que no tienen la promesa, que no tienen el pacto. Y entonces dice, wow, ustedes también pueden ser salvos. Entonces, interrupción divina. Siempre hay un camino de vida que sucede cuando el Señor interrumpe tu vida. Segundo punto de hoy. No solamente es que la interrupción sucede porque a Dios le importa, sino que la interrupción divina sucede porque Dios es luz. Jesús es la luz de la vida, dice la palabra. Y la luz interrumpe la oscuridad. Por favor, bajen la luz ahora aquí adentro. Bajen la luz. Ahorita vamos a apagar las luces. Vamos a tomar un momento. Ahora, para que sepan en línea, no está pasando nada. No hay nada malo sucediendo. Hay solo una luz que nunca sale. Puedo ver quién, el teléfono prendido y veo el resplandor de sus rostros, pero la verdad es que la luz interrumpe la oscuridad. Si no hay poder, no hay interrupción. Pero servimos a un Dios de poder. Servimos a un Dios de luz. Y cuando Él da su palabra y cuando Él comanda algo, viene la luz e interrumpe lo que está pasando con nosotros. Prendan las luces de vuelta. Cuando Él habla, la luz entra e interrumpe, hace que se vaya toda la oscuridad que estaba ahí. Ahora, la cosa de sentarse en la oscuridad es que uno se puede acostumbrar a estar en la oscuridad. Uno se puede volver cómodo en la oscuridad. Uno se siente en la oscuridad y uno sale a la luz del sol y uno dice, ¡Ay, me duele estar en la luz! ¡Ay, esto me duele! ¡Me incomoda! Eso es lo que sucede en generaciones, en la vida de personas que se acostumbran a estar en la oscuridad. Se ponen cómodos, pero la luz interrumpe la oscuridad. Entonces viene Dios y trae esa luz. Puede ser incómodo. Puede ser algo que de verdad incomoda. Mateo 4.16 dice que la gente que estaba sentada habitaba en la oscuridad. Esto es algo que era de largo a largo plazo, no era algo que estaba pasando por un rato. Decía, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Eso es Mateo 4.16. ¡Qué mensaje tan poderoso! ¡Qué versículo tan poderoso! El cumplimiento de la profecía de que había llegado la luz. Dios se está moviendo. Si Él puede entrar en tu oscuridad y ser luz, Él se puede parar en cualquier lugar en este mundo, en este planeta y cambiarlo. Él ve, Él sabe, y Él le dice a la mujer, no llores. Antes de hacer cualquier cosa, Él secó sus lágrimas. Él tomó control de su dolor. Él interrumpió su dolor. Textualmente. Quédense conmigo. Ahora necesitamos que entre la luz de Dios en nuestras vidas para que interrumpan corazones rotos. Que interrumpan el no creer, la desesperación, estrés, sufrimiento emocional, que interrumpan nuestro dolor. Vamos a permitir que la luz del Señor entre en nosotros para que cambie todo eso, para que lo detenga. Dios quiere interrumpir tu corazón esta mañana. Dios nos está ayudando. Yo de verdad creo que Él nos está ayudando a cambiar identidad de víctimas a victoriosos. Eso no significa que no te van a suceder cosas. Eso no significa que no vas a experimentar pérdidas o tener pruebas. Pero no vas a tomar una mentalidad de perdedor. Algunos de nosotros nos envolvemos tanto en nuestro dolor, en nuestra pérdida, en nuestro fracaso, que agarramos una mentalidad de perdedor y la usamos el resto de nuestras vidas. Romanos 8, 18 dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él trabaja en todas las cosas para bien. Él puede tomar lo que tú estás experimentando hoy, darle la vuelta y convertirlo en algo bueno. Yo sé. Quédense conmigo. Él se está parando esta mañana. Él está sanando nuestros corazones. Yo sé que hay una temporada para todo. La iglesia nos dice que hay una temporada de tener luto. Hay momentos en los que necesitamos pasar por eso. Es algo saludable hacerlo. Es una respuesta saludable cuando tenemos una pérdida. Y aún aquellos que están cerca de nosotros, en el Salmo 34, dice el Señor está cerca de los que tienen el corazón roto. Y salva a aquellos que están rotos en espíritu. Pero de ahí viene un momento, viene un momento donde el Señor dice, suficiente con la ropa de luto. Ya pasaste por esa temporada y para poder entrar al próximo capítulo, tienes que soltar tu pasado y tienes que entrar a esta nueva temporada. Algunos de ustedes todavía están cargando lo malo de un divorcio de hace 14 años. El Señor dice, suficiente de sufrir. Yo estoy entrando aquí y sanándote hoy. Ya no vas a ser una víctima. Vas a ser un victorioso, victoriosa. Algunos de ustedes perdieron su negocio hace cinco años. Tal vez vino un fracaso. Lo perdiste todo y todavía estás, estás llorándolo. Todavía estás decepcionado. Y dice Dios, aquí estoy para sanarte. Estoy cerca contigo en esto, pero vamos a caminar a través de esto. Samuel experimenta esto como profeta del Señor. Estaba llorando la muerte de Saúl. Y él dice, no, no, esto es tan malo. Cada día era malo. Y Dios dijo, para, detente. Ok, si no me creen, búsquenlo. Primero de Samuel 16. Vino el Señor y le dijo a Samuel, deja ya de llorar a Saúl. Es tiempo de moverte a tu próxima temporada. Es tiempo de una nueva unción. Salmo 30.11 dice esto. Has cambiado mi lamento en baile. Señor, tú lo hiciste. Yo no podía hacer eso. A mí me dolía todo mucho. El dolor era mucho. El luto era mucho. Las cosas, las ansiedades que yo tenía era mucho. Pero tú cambiaste mi lamento en baile. Tú desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Tú lo hiciste, Señor. Tú lo hiciste en mí, Señor. Y aquí viene Jesús. Aquel a quien le importas. El que es luz. Él está caminando en la ciudad. Y él detiene la procesión funeral. Él detiene la multitud. Él pone la mano sobre el péretro. Pero qué cosa tan extraña, ¿no? Nadie le pidió que hiciera esto. Nadie, ni una sola persona. Solo todo el mundo estaba llorando. No había nadie diciendo, por favor, den misericordia. No. Jesús comenzó este movimiento. Jesús fue el que empezó y el que tocó. Y a veces hay momentos en que empezamos a creer en Cristo de una forma de lo que nosotros podemos hacer, que perdimos la vista del Dios que nos alcanza cuando no le estamos pidiendo que nos alcance. Se nos olvida que Él está ahí para alcanzarnos. Perdemos la vista de la verdad de que Él nos amó primero. Isaías 65.1 dice, Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, M aquí, M aquí, y yo te ayudaré. ¿No les parece increíble que Dios nos ama tanto, que Él es el iniciador? Él es el que comienza todo. Él dice, aunque tú no lo estés pidiendo, te amo tanto que yo quiero tomar tu dolor, quiero tomar tu luto. A mí me importa este mundo que está muriendo. Yo quiero desatar vida sobre ti. Estos momentos pueden ser abrumadores y tan inesperados. Interrupción divina. ¿Te acuerdas la última vez que tuviste una interrupción divina, que Dios entró, que todo estaba cayéndose, y en eso Dios entró? Tal vez estabas en una reunión de oración o una noche de adoración en San Francisco, y dijo Dios, aquí, aquí, en este instante, te interrumpo. Algunos de nosotros pensamos que ya hemos pasado el punto de redención, que ya lo movimos más allá de eso, que donde debemos de seguir para adelante. Pero yo estoy aquí para decir que tú no estás muy lejos de ser redimido. No, tú no estás más allá del alcance de Dios. Tú crees que todo se ha acabado, pero en vez de haberse acabado, Dios lo ve como una oportunidad de interrupción divina. Seguramente y posiblemente regresar a la vida plena, a quien se supone que tú seas, tal vez te dé un poco de temor. Soñar otra vez te hace un poco incómodo, tal vez tener esperanza otra vez, tal vez de verdad toques en nervios, si eres honesto, de que te hace sentir incómodo. Pero es hora de dejar, de permitir que la luz de la vida interrumpa tu vida, que Dios interrumpa tu vida. Y mi último punto esta mañana es que la interrupción divina sucede porque Dios es vida. Sucede porque Dios es vida. Ok, miren otra vez el panorama de lo que está sucediendo. Todo esto está pasando al portón de esta ciudad. Está entrando la vida y está saliendo la muerte. Y en eso se encuentran la muerte y la vida. Y sabemos quién gana. La muerte pierde y la vida gana. Dios está dándole la vuelta a las cosas. La muerte está saliendo de esa ciudad, pero Dios está dándole la vuelta a todo para que entre la vida. Y esa es la verdad. La palabra de Dios cambia todo. La palabra de Dios en este momento lo cambia todo. Ustedes conocen, saben el poder de su palabra, de sus promesas, de lo que Él habla a cada uno de nosotros. No son palabras ordinarias. Son tan increíbles, son tan maravillosas. Él le dice a este hombre, yo te digo, levántate. Él solo tuvo que decir una palabra, levántate. Y eso fue suficiente. Él no tuvo que dar un gran discurso, una gran oración. Solo dijo, levántate. Y ese joven se levantó y la vida entró en él otra vez. Y yo siento que hoy el Señor está diciendo, iglesia, levántate. Tu tiempo no se ha acabado. No es un momento del final. Es el momento de levantarte. Necesitas escuchar a los corazones a quien el Señor está hablando esta mañana. Yo sé que Dios te está diciendo, levántate. Aquí entra la vida. Ese muchacho se sentó y él inmediatamente dijo algo, porque el Señor va a poner una palabra en tu boca. Algunos de ustedes han estado tan perdidos en esta temporada, es que como que has estado muerto por adentro. Tú no estás muerto por afuera, pero has estado muerto adentro en esta temporada. Y Dios quiere revivirte. Y Él va a poner palabras en tu boca para que empieces a hablar otra vez. Con la voz de Jesús, el joven respondió al llamado de Jesús. Sí, Señor, se sentó. Las lágrimas de tristeza, de lamento, se reemplazaron por lágrimas de gozo. Y yo, hey, me gusta esto, el chico que regresó. Juan 6, 63, dice lo siguiente, el Espíritu es el que da vida. Él nos está diciendo en el contexto de esto que la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da vida. Las palabras que Él nos ha hablado son Espíritu y son vida. El Salmo 29, hay todo un capítulo sobre la voz del Señor y su grandeza, y cómo esto rompe los cedros del Líbano. Y Él trae cómo vienen las cosas a vivir, cómo cuando Dios habla, encuentra todas las cosas escondidas. En este versículo, versículo 4, dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, con majestad. Una palabra fue todo lo que se necesitó. Solamente una palabra de Jesús. Tal vez estás colgando por un hilito hoy, pero viniste, tú viniste. Y solo necesitas una palabra. Para algunos de nosotros esa palabra era, Él te ama. Para otros es, es levántate. Para otros es tal vez algo totalmente diferente, pero Dios te está hablando hoy, tú lo sabes. Estoy aquí para decirte esta mañana, iglesia, que esto no se ha acabado. Dios no ha terminado. Dios está entrando en la ciudad y está hablando vida sobre su pueblo. Vida de los muertos. Vamos a ponernos de pie para entrar en un tiempo de respuesta. Quiero que te des cuenta de lo que sucedió con este joven, que cambió su mundo completamente, obviamente, personalmente, pero también cambió la ciudad. Él, haber regresado a la vida, él haber resucitado, cambió la comunidad en la que él vivía. Estaban llenos de maravilla, maravillados por el Señor. La fama de Jesús se desató por toda la región porque este joven revivió. ¿Cómo será la vida en ti? ¿Cómo va a impactar tu comunidad cuando tú te levantes totalmente en la vida que el Señor ha comprado por ti? Yo te voy a decir algo. Va a cambiar la ciudad. Va a cambiar, novato. Va a cambiar nuestra región. Yo quiero orar sobre esto esta mañana. Me estoy incluyendo en esto a mí misma. ¿Estamos dispuestos a ver a que las personas revivan y ver lo que Dios quiere hacer con ellos? Para algunos de nosotros esto es muy personal, pero para otros Dios está tratando de traer esperanza y fe en nuestros corazones otra vez para ver una generación a la que el Señor puede revivir. Quiero que juntos, los que estemos aquí, los que estén enfermos aquí en este salón, yo no me voy a saltar el hecho de que el Señor puede sanar sobrenaturalmente. Yo sé que no estábamos esperando un servicio radical, pero Dios puede hacer cualquier cosa. Vamos a pedir a que todo el equipo de oración pase al frente y vamos a abrir estos altares. Y mientras estamos aquí, vamos a orar para aquellos de ustedes que están enfermos, que están en necesidad. Aquí hay aceite para ungir. Dice que oremos sobre los enfermos y la oración de fe traerá sanidad. Y eso es lo que queremos hoy. Queremos orar por ustedes. Tal vez no es una enfermedad visible la que está llevando. Y tal vez es una angustia mental. A Jesús le importó tanto la angustia mental como el dolor físico. Esas cosas emocionales internas para las que necesitas sanidad completa. Dios está aquí para tocarte y para desatar vida en ti. Y Caleb quiere agregar. Por favor, vamos a encender las luces totalmente. Quiero verle los ojos a todos. Dios, yo quiero entrar en este tiempo de ministerio. Dice que algunas personas ya están entrando y eso está bien, llegando y eso está bien. Pero sé que hay unas personas en este cuarto. Este es el momento para ti, para que recibas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Tú estás sintiendo algo dentro de ti. Te voy a decir, ese es el Espíritu del Señor llamándote a un lugar de relación con Él. Así que queremos orar para cualquiera que esté en este cuarto hoy, que quiera empezar una relación con Jesús hoy. Ya sé que aquí están orando por otra cosa, pero si tú estás aquí en este salón o tú estás en línea, no quiero perder esta oportunidad. Está sucediendo durante la alabanza, durante la adoración, que Jesús quiere traerte a la vida por adentro. Y esto sucede porque dice que la Biblia, que el que llame el nombre del Señor será salvo. Así que queremos orar contigo esta mañana. No le voy a pedir que cierren sus ojos, no le voy a pedir nada de eso. Este es un área donde no tenemos que tener vergüenza, pero si tú estás aquí y quieres que oremos contigo para comenzar una relación con Jesús, levanta tu mano hoy. Dice, Caleb, yo quiero hacerlo hoy. Yo lo quiero hacer hoy. Ahí lo veo. Gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más atrás? Gloria al Señor. ¿Quién más? ¿Quién más? Dice, ese soy yo. Ese soy yo. ¿Quién más lo dice? Esa soy yo. Jesús está ahí y Él dice, hey, este es un momento de intersección divina. Esto es donde yo te conozco, dice Jesús, donde te conviertes parte de mi familia y te vas a sentar en mi mesa por el resto de tu vida. Alguien más, alguien más, rápido, pronto. Ok, muy bien. Ok, aquí los estoy viendo. Muy bien, excelente. Vamos a orar todos esta oración y los invito a que entren conmigo en línea también para que se unan a esta oración. Repitan esto conmigo. Gracias, Jesús, por morir en la cruz y levantarte otra vez. Perdona mis pecados. Entra en mi vida. Hazme nuevo. Recibo tu amor. Te recibo a ti, Jesús. Digo tu nombre hoy. Jesús. Gracias, Señor, por hacerle tu hijo o tu hija en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor. Gracias por esto. Gracias, Señor. Gracias por los que dieron ese paso hoy. Qué maravilloso. Y queremos encontrarnos contigo al final del servicio donde dice, yo levanté la mano aquí a mano izquierda del altar. Queremos conectarnos contigo. Por favor, llega allá para poder tener ese momento de conexión. Y para los que quieran sanidad, por favor, vengan aquí al frente. Vamos a orar también por todos los que están aquí presentes hoy. Pero yo me sentí como que había un par de cosas que el Señor quería tocar hoy en términos de sanidad. El Señor me ha mostrado que quiere restaurar los sentidos de las personas. Hay personas que tuvieron COVID-19 y perdieron el sentido del olfato y del gusto. Entonces, vamos a orar que eso vuelva. Hay gente que ha tenido problemas de visión y de oído. Entonces, vamos a orar que eso se revierte hoy, que pueden escuchar. Escuché que hay alguien que les sucedió que en el primer servicio se les encendió, se les encendieron sus ojos. Entonces, la única cosa que siento que también el Señor está diciendo, cualquiera que tiene dolor, vamos a orar por ustedes hoy. Vamos a hacer una oración general también. No importa cuál es la causa. Algunos de ustedes piensan, oh, yo tengo un accidente, o yo tengo esta enfermedad, o yo me pasa esto, y por eso tengo dolor. No importa por qué está ahí el dolor, vamos a orar sobre esto. Me acuerdo de Vince Colwood. Estábamos en la India y estábamos orando al final del servicio. Y yo dije, yo pienso que el Señor quiere salvarle a alguien, a alguien, dolor en su garganta. Esa persona tenía cáncer e instantáneamente Dios sanó su cáncer y disolvió el tumor. No importa por qué tienes el dolor, el Señor te quiere usar hoy. Donde sea que tú estés hoy, si algo te está ayudando, rodillas, codos, Señor Padre, pon tu mano sobre lo que te duele en este instante. Pon tu mano para lo que estás haciendo en este instante, en casa y aquí. Deja que el poder de Dios fluya en este momento. Desatamos tu presencia, Señor. Desatamos tu sanidad, los dones de sanidad en internet y aquí, Señor. Hablamos a que se vaya el dolor en el nombre de Jesús. Empieza a mover eso que te duele. Muévelo, ya sea el hombre, el codo, lo que sea que te está pasando. Estíralo y mira lo que el Señor va a hacer con eso en este instante. Ya sea tu cadera, tu rodilla. Muévelo, Señor Padre. Desatamos tu sanidad en este momento. Si sea dolor en el abdomen o migraña, Señor, los llamamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, tócalo, Señor Padre. Dolor emocional, todo lo que hablamos hoy, Señor. Señor, por favor, saca eso en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, que el gusto, que el olfato, que el oír, Señor. Señor, desatamos tu toque divino, Señor amado, para que tú sanes eso en este instante, Señor. Desatamos una palabra de restauración, Señor. No soy yo, es Jesús, Señor. Señor, nos aferramos al ruedo de tu manto hoy, Señor. Gracias, Señor. Todos digan su nombre, Jesús. Su nombre significa Dios está sanando. Dios es salvación. Dios es todo lo que yo necesito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero que empieces ahora y pruebes. Pruebes la parte que te dolía y mira si ha habido un cambio. Aquí, todos los que están aquí, por favor, muévanlo, chequen, miren si se ha ido ese dolor, si hay una mejoría. Hay alguien aquí que en este instante puede decir, hey, siento que algo está cambiando. Por favor, ajá, alguien aquí, alguien aquí, alguien aquí. Eso, maravilloso, qué bueno. Señor, continúa, Señor, por favor, Padre amado. Si ustedes quieren oración, por favor, vengan aquí con el equipo de oración, por favor. Entren, entren, vengan hacia acá. Ah, tenemos espacio para que todos puedan ser, puedan orar con distintas personas. Todavía estamos sanando. Hoy hablamos de muchas cosas. Tal vez estás teniendo una batalla de pensamientos oscuros, incluso sintiéndote como que te quieres suicidar. No tienes que estar avergonzado, pero puedes venir aquí y ellos pueden orar contigo. Y eso lo van a mantener entre tú, ellos y el Señor. Vamos a cantar en este momento y vengan a recibir oración esta mañana. ¿Algo más? Vamos a hacer esto. Vengan, vamos a ir, vengan a orar.